...coqueteando con la intención de definir el máximo torneo europeo y el Inter... ...por cierto, este es el ambiente que se vive en el Macao Olympic Cup, color rojo, ¿qué? ¿rosado? ...tirando a rosa, ¿no? Sí, como tirando... ...a 21 puntos del campeón Juventus, el Paris Saint-Germain... ...un Inter que además en las últimas horas ha confirmado el... ...argentino que hace rato Largo viene llevándose a las trompadas con... ...el Paris Saint-Germain va con Areola Largo en el fondo... ...miniación del Inter... ...con Gandanovic, Largo, Bastoni... ...por aquella controversia que llegó tarde, que había dicho que volvía... ...cupercopa internacional en el estadio Macao Olympic Complex, llega la indicación del árbitro Fumi... ...apretado en el mediocampo por Pablo Sarabia, Sarabia le pega, Sarabia... ...Dalbert Enrique, el brasileño... ...no falta, no falta, no falta... ...no falta, Alegrita, no falta, pero hay un problema con el tobillo izquierdo... ...Depósito hacen tensión en el centro, el rechazo es un poco flojo... ...le pega en el primera... ...y el remate con mucha... ...la presión moderada, ¿no? ...en la salida... ...momento para... ...para Europa y para Italia... ...espacito que rara la pelota... ...tención, se puede abrir el primero... ...le va a pegar derecha... ...ah, no... ...toca el PSG a Ander Herrera... ...tención con esto... ...en centro el punto de penal... ...resuelve muy bien las presiones... ...Krinier... ...la gana el PSG... ...al lado izquierdo, Dalbert... ...Albert Enrique se quiere escapar de la marca... ...el menier... ...el tope de lo que mereces... ...y en Francia... ...sí, es muy complicada la situación... ...pero también creo que es muy clara... ...¿no? ...no, no... ...Kylian Mbappé... ...Censi por arriba... ...peinaron la pelota... ...y... ...lo espera a Brozovic... ...Mbappé por arriba... ...el primero... ...ah... ...Varella... ...Censi... ...D'Ambrosio... ...Sintra... ...me gusta... ...y casi autogol... ...reaccionó muy bien el arquero... ...Areola... ...cuando cursó... ...Nissa en el fútbol de Francia... ...cuando tiene Kylian Mbappé... ...el balón... ...el cambio de frente no funciona... ...ábre los brazos... ...Censi... ...qué buena pelota de Brozovic... ...Perisic habilitado... ...mal control... ...desperdice... ...una muy buena oportunidad... ...y es consciente... ...Se apoya... ...Querer... ...está adentro... ...intenta pasar... ...se quita uno... ...sale el arquero... ...se quita el arquero también... ...sigue... ...exposito con el balón... ...realizado... ...eh... ...llega... ...en calidad de libre... ...el hombre que estuvo... ...cuatro años... ...en el Internacional de Milán... ...y que... ...acumuló... ...121 partidos... ...Bernet... ...que buena pelota... ...filtrada... ...Sintro... ...Buscavana... ...Mbappé... ...que llegaba por el punto... ...Chameneir... ...con el Sintro... ...pasado el servicio... ...Bernet... ...que llegaba ahí... ...si... ...Juan Bernet de cabeza... ...se nos saca de portería... ...Bernet... ...Bernet... ...apretada... ...uh... ...le deja un recuerdo... ...oh... ...la pelota... ...espósito... ...tención en el área... ...si... ...la oferta inicial... ...había sido 65... ...no... ...por detrás de él... ...el problema... ...que los volantes... ...quedan tan atrás... ...que no le da para llegar... ...Ander Herrera... ...Sarabia... ...que recibe... ...se mueve en dos... ...en el área... ...el centro... ...cae... ...que es el árbitro... ...caía Draxler... ...es de arco... ...no hubo nada... ...absolutamente nada... ...regresa Kylian Mbappé... ...entonces... ...por cierto... ...lo ha perjudicado... ...uh... ...un choque durísimo... ...pida Miami... ...y se facilita... ...de San Germán... ...contra el Internacional... ...de Milagres... ...el centro... ...de Sarabia... ...ha pasado... ...gol... 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 ...gol...